Hoy los protagonistas te quieren contar de qué se trata la campaña abierto por vacaciones de nuestro Banco de Sangre. Durante el año el Hospital Garrahan realiza campañas externas de donación de sangre en escuelas, universidades, empresas y todo tipo de lugares. Gracias a esto pueden realizarse las transfusiones que requieren sus pacientes, con la ayuda de miles de personas que se suman donando voluntariamente. Pero tenemos una debilidad, el verano. Las fiestas de fin de año y los primeros meses del año son fechas críticas para los bancos de sangre. Por un lado nuestros donantes habituales están de vacaciones y no pueden venir. Y por el otro, algunas instituciones que realizan campañas de donación externa no están en funcionamiento como por ejemplo las escuelas. Hay algo que también es importante y es que la sangre desafortunadamente tiene vencimiento. Por ejemplo, las plaquetas duran solo 5 días luego de ser extraídas. Es por eso que necesitamos donantes permanentemente. Las enfermedades no se toman vacaciones y necesitamos que tu solidaridad tampoco lo haga. Por eso, te invitamos a sumarte a nuestra campaña Abierto por Vacaciones, donde convocamos a todos a donar nuestro banco de sangre en las fechas que más lo necesitamos. Solo es una hora de tu tiempo y puedes sacar turno a nuestra web www.garrahan.gov.arabiertoporvacaciones. Con la sangre que vos ganás, ayuda a que los niños y niñas de este hospital podamos recuperarnos. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!